Muy bien, lo primero que vamos a hacer es verificar el tipo de encriptación y configuración de red que tiene el router o la señal inalámbrica que vamos a repetir. En nuestro caso es un rompemuros, por lo cual vamos a ingresar con la información básica que viene en la caja. Luego, estando conectado a la red inalámbrica que quiero repetir, a la cual le voy a buscar o identificar la información que necesito, de allí voy a obtener el nombre de la red y lo más importante es el tipo de encriptación, en este caso es WPA, AES, su caso puede ser diferente, y la clave de esa red. Toda esta información es muy importante y la vamos a utilizar más adelante. Seguido nos conectaremos vía cable al rompemuros que utilizaremos como repetidor. Por seguridad, desactivaremos la tarjeta de red inalámbrica, para lo cual procederemos como en el video. Luego de estar allí, le damos clic derecho, desactivar a la red inalámbrica y conectamos el cable. Esperamos que el nuevo router nos asigne dirección. Verificamos que la dirección que nos asignó esté en el mismo segmento del mismo router. Y luego de hacer esta comprobación, vamos a ingresar de nuevo por el navegador a la dirección por defecto del router, que es la 192.168.1.1. Seguido vamos al menú redes inalámbricas. Este es un rompemuro 2012, por lo cual vemos la función IPv6. Vamos a configuración básica y allí elegimos que opere en modo cliente. Luego, lo que hacemos es habilitar el modo repetidor universal y ponemos el nombre de la red que queremos crear, porque él creará una nueva red. En este caso, triumen extendida. Vamos a aplicar los cambios. El equipo se va a reiniciar. Esto tardará unos 20 segundos. En este caso, vamos a recortar el video. Luego de que el equipo reinicie, vamos a ir simplemente a escanear redes. Presionamos el botón escanear redes y vamos a identificar la red que queremos repetir. En este caso, tiene una intensidad de señal de 25. Yo sugiero que tenga intensidades superiores a 35 o 40. Vamos a dar siguiente, verificamos que sean los parámetros de red que vimos al principio y le damos conectar. Este procedimiento tardará un minuto. Pasado este tiempo, podré ir al menú administración estado, donde encontraré que el router se encuentra escaneando. Necesitaré un reinicio adicional. Prefiero realizarlo luego de verificar la encriptación y el tipo de clave que he parametrizado en un comienzo. Aplico los cambios y reinicio. Luego del reinicio, podremos ir de nuevo al menú administración estado, donde nos encontraremos con la grata sorpresa de que el equipo ya está conectado y repitiendo la red. El paso siguiente será desconectarnos del cable que conectamos inicialmente al router. Y habilitar nuestra red inalámbrica para conectarnos vía Wi-Fi a la red extendida que creamos. Recordemos, el nombre era Tribumen Extendida. En este momento aún no tiene encriptación. Para poner la encriptación a la red extendida, debes conectarte vía cable, ingresar de nuevo al router y entrar al menú de configuración de seguridad y poner la clave que desees. Quiero hacer algunas aclaraciones. En ningún momento modificamos las direcciones IP de ninguno de los routers, ni el origen ni el repetidor. Es recomendable que lo hagamos. En este caso, funcionó adecuadamente. Sin embargo, para yo ingresar después a la configuración, puedo tener algún inconveniente. No olviden cambiar las direcciones IP que no queden con la misma dirección IP los dos equipos. Gracias.